El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, afirmó que el sector cafetalero del país requiere de reordenamiento para hacerlo integrado, productivo y competitivo. Afirmó que así se aprovecharán las oportunidades que ofrecen los mercados nacionales e internacionales. El titular de la Zagarpa clausuró la onceava Convención Anual de la Asociación Nacional de la Industria del Café, donde expresó que la dependencia federal y todos los actores de la cadena productiva del café son corresponsables en el ordenamiento del sector y en el establecimiento de esquemas que permitan una mayor productividad. Martínez y Martínez sostuvo que el café de nuestro país tiene potencial de desarrollo y alta demanda en los mercados internacionales, muestra de lo cual añadió, es el aumento del 22% que registraron las ventas al exterior del país durante 2012. Señaló que nuestro país ocupa el primer lugar en exportación de café orgánico y el sexto productor mundial. En esta actividad, comentó, participan más de medio millón de productores, la mayoría de pequeña escala, lo que la cataloga como una actividad de carácter social. La cafeticultura se lleva a cabo en dos estados del país, de los cuales Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla aportan más del 80% de la producción nacional, que se ubica en alrededor de 4.6 millones de sacos anuales. La Asociación Nacional de la Industria del Café, señaló que el sector cafetalero enfrenta retos como fenómenos climatológicos y plagas, los cuales deben seguir siendo atendidos con oportunidad y con una visión de desarrollo. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa